Lo tenemos en línea al gran amigo y gran super maestro enólogo que es Marcelo Peleriti. Hola Marcelo, soy Macu, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Macu? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, che, muy bien. Volviendo al campo. ¿Volviendo del campo? Claro, volviendo de los viñedos, exacto. Claro, ¿cuánto te queda de tus viñedos, tu bodega, de dónde vivís? No, ahora he estado más cerca, he estado por acá, por la zona de, por Mendoza, alrededor de Mendoza, por Agrelo, por Pedrille, por toda esta zona. Bueno, ahí te estaba viendo en Marcelo Peleriti Wines, la cuenta que tienen ustedes con la bodega, y estabas ahí sacando una fotografía de la cosecha 2023. Empecemos por ahí, ¿cómo te fue? Bien, bien, una cosecha compleja, muy compleja. Empezó con heladas, obviamente, en épocas de brote, floración, etc. Y fue una cosecha accidentada, con una producción, la mitad, 50% menos. Y después, bueno, tuvimos una helada previo a la cosecha, que no nos afectó a nosotros, pero esas temperaturas ya son complicadas para el viñedo, ¿no? Claro, ¿de qué meses estás hablando el frío? Febrero, febrero, una cosecha en pleno febrero, temperaturas bajo cero en pleno febrero. Que si bien nosotros no nos afectó, no llegamos a tener bajo cero que tuvieramos helada, bueno, ya eso es un signo para la viña complicado en esta época, ¿no? Son fríos muy, muy fuertes para el pleno momento de fruto. Claro. Recién hablaste del 50%, ¿50% de producción respecto a otros años han tenido? Claro. Respecto a una media estimada, una media estimada, que podemos producir es de la mitad. Exactamente. Ah, bueno, es una cosecha muy, muy difícil entonces para ustedes. Sí, 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 pero bueno, es así, la economía es hilo abierto, o sea que... Claro, claro. ¿Y cuántas hectáreas tenés cosechadas? ¿Cómo es un poco la organización de tu producción, Marcelo? Y bueno, yo, bueno, Marcelo, Peleriti exactamente, son en total 40 hectáreas cosechadas. Más o menos, es un proyecto más pequeño, ¿no? Más enfocado en alta gama. Y bueno, eso, ¿sabes cuántas hemos cosechado? 20 hectáreas, ¿no? Claro. Muchísimos, muchísimos. Hay zonas más afectadas que otras, otras, ¿no? Sobre todo la zona del Valle de Bucos. Claro. Bueno, vos decías recién, es un campo chico, unas 40 hectáreas, pero la producción que vos haces, son unos vinos excelentes. Contame un poco de las variedades y los vinos que estás sacando en estos últimos 2, 3 años que nosotros estamos en contacto y que, bueno, que hemos tenido la oportunidad de probar tus vinos. Mira, la mayor parte siempre es Malbec, porque el Malbec es lo que nos da de comer, digamos, en el mundo. Y también estoy sacando algo con Cabernet Franc. Y después hay cortes que tienen pequeñas proporciones, es decir, de Cabernet Sauvignon también, de Cabernet Sauvignon. Pero el mercado te pide Malbec, y el 80, exactamente, me estaba sacando cuenta, el 83% es la exportación, el resto del mercado europeo. Y en exportación, bueno, es mucho Malbec, es mucho Malbec con una tendencia en alza del Cabernet Franc, pero no tengo, no tengo suficiente para plantecerlo. ¿Y el Cabernet Franc lo vendés en Argentina o se exporta? Porque quiero que hables un poquito de esa variedad, que es una variedad que si bien hay poco campo cosechado o trabajado para el Cabernet Franc, es una gran variedad argentina, o sea, está teniendo cada vez más auge. Sí, está teniendo auge, el tema es que no hay mucho plantado, no hay muchas hectáreas, entonces mucho no se puede hacer. Hay mucho auge, te diría que nosotros hemos tenido más éxito con el Cabernet Franc afuera que en Argentina, se vende mucho más afuera que en Argentina. Ah, mirá, ¿eso significa que afuera gusta más o hay ahí el tema del precio y de la Argentina, o sea, que empuja? El precio a nosotros no es una boiga de precios bajos para exportación, y es un tema justo, tenemos un gran importador, un distribuidor grande que está en la zona de todo lo que es New Jersey, New York, todo eso, y tiene una parte nacional. Y el tipo, qué sé yo. Para repetirme, Marcelo, ¿dónde es la distribución? ¿En qué lugar? ¿En Europa? No, no, en Estados Unidos, en New Jersey, en New York, todo eso es uno. Bueno, el tipo le encanta el Cabernet Franc, y bueno, lo vende, o sea, por eso te digo que en la venta, cuando uno vende bien, tiene que estar convencido de lo que vende, esta persona parece que se está convencida y pide mucho al Cabernet Franc. Es más, ayer tuvimos que decir, no hay más, lo tenemos. Claro. Hay que esperar. ¿Y dejás para la venta en Argentina del Cabernet Franc? Sí, 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 obvio. Lo poco que hemos hecho para Estados Unidos y para acá está vendido, sold out. Bueno, este año es complejo, obviamente, al no tener tanta producción está complejo. Claro, claro, totalmente. ¿Estuviste en Europa el año que pasó? Estuve en el 22, sí. Estuve en el 22 para allá y, bueno, ya este año hay cambios de rumbos, así que de Francia me pasaré a Italia. Ah, sí. Ah, mirá. O sea, que dejás de trabajar con Francia para pasarte a Italia. ¿Dónde vas a estar y qué vas a hacer? ¿Con quién vas a estar? No, voy a hacer un proyecto personal más pequeño en la zona de Toscana, que me va a dar una ayuda importante para los inicios. Yo creo que habíamos iniciado algo antes de pandemia y no se pudo por pandemia, obviamente. Pero estoy retomando la idea. Y, bueno, me va a ayudar, obviamente, Roberto Chipreso, que es un italiano que vive en el 20 años. Sí, claro, claro. Roberto, lo sigo por Instagram. O sea, que ahí vas a estar como empresario, aparte de como enólogo, con Roberto. Claro, exactamente. Ah, mirá qué interesante. ¿Habías estado en alguna oportunidad en Italia trabajando? Estuve visitando, pero no trabajando. Estuve viendo ideas, pero no trabajando. Te quiero preguntar del Malbec. Vos dijiste recién que es el Malbec. Como sabemos, es la variedad argentina más importante. ¿Por qué el mundo elige el Malbec argentino? ¿Me podés explicar eso, Marcelo? Sí, lo elige porque lo supimos posicionar. Está posicionado con un marietal argentino. Si bien el origen es francés y todo lo que sabemos, el Malbec es una adaptación al clima, a condiciones y a todo lo que se hizo en el mercado para que Malbec sea argentino. Pero bien, Malbec, Argentina lo vende y el que hace Malbec en otros países compite contra la Argentina. Si yo quiero ser un Pinot Noir, voy a competir contra Borgoña o voy a competir contra Obregón. No, no. Es así. Somos el Malbec en el mercado. Y eso está muy bueno. El día es Malbec. Argentina es Malbec. No hay muchos países que tengan un varietal que los defina. Bueno, sí lo tienen los grandes países. En Francia tenés, bueno, como te digo, Borgoña y Pinot. Burbeo es el Merlot en Cabernet Franca, Cabernet Sauvignon en alguna zona. Y después hay Tempranillo-Rioja. Napa, Cabernet Sauvignon. Bueno, Argentina es Malbec. Y bueno, hay que disfrutarlo. Tenemos para el rato. Claro, claro. Y un trabajo muy bueno con el Terruño, ¿no? O sea, con toda la zona Mendoza, etcétera, ¿no? Que se está trabajando en todo el mundo. Ahora también hay vinos por todos lados en la Argentina. Pero, digamos, ustedes trabajando toda la zona han hecho un trabajo muy interesante. Sí, sí. La viticinicultura argentina está muy bien posicionada. Falta, obviamente, el tema de importación, inversiones en tecnología, que deberíamos traer más. Pero, bueno, calculamos que en algún momento se va a poder hacer. Que es importante. Es importante sobre todo por el tema de sustentabilidad. Claro. Es importante tener tecnología. Marcelo, todos los años tenés la cita de vinos y de música en tu viñedo. Y me gustaría saber cómo estuviste este año. Porque vos a eso, bueno, toda tu gente, vos y toda tu gente, le dan mucha energía. Ahí tenés muchos amigos. Bueno, Felipe, Stahiti y toda la gente que son amigos tuyos, que también han estado con vos durante estos años y que has hecho vinos con ellos, etcétera. Contanos un poquito de esa parte que acabás de hacer en tu viñedo. Hicimos uno con Fernando, uno más pequeño, que estamos haciendo más sesiones. Con Fernando Ruiz Díaz. Sí, sí, claro. Que tocamos un acústico muy lindo. Y bueno, la idea es hacer sesiones que estén por todos lados, que se hagan en distintos lugares de Argentina, ¿no? Ah, mirá que divertido. Bueno, acordate que acá, justo el otro día me llamó la gente donde estuvimos hace un año y medio ya con vos. Che, tenemos que retomar el tema de los cenólogos, así que podríamos, cuando vengas, tengas una cita acá en Buenos Aires, házmelo saber, a ver si podemos organizar algo. Dale, dale, con gusto. Lo planificamos con tiempo. Me encantaría. Por supuesto. Otra cosa, sí, yo lo voy a hablar igual con tu gente, pero para que lo tengas en la cabeza. Y otro tema que te quería hablar es que estoy empezando también este año con... Hoy, bueno, tengo... Estoy haciendo muchos vivos, pero empiezo los vivos con los cenólogos, así que quiero que participes, quiero que estés en uno y que nos tomemos un vinito y que hablemos un poco en particular de todos tus vinos. Por supuesto. Cuando quieras, ¿eh? No, ya sé, ya sé. Yo sé que cuento con vos. Vamos a adelantar ese vivo. Hablame de los vinos que tenés y que la gente debe conocer. ¿Qué cosas te gustan mucho de lo que estás haciendo? Mirá, me gusta el desafío de mi nuevo... Estoy con mi nuevo proyecto, digamos, con la idea de tener mi propio modelo propio, y, bueno, quiero un proyecto de alta gama. Quiero posicionar un proyecto más pequeño de alta gama. Claro. Trabajando en eso, en eso específicamente. Focalizándome en lo que es alta gama. Mirá qué interesante. Te cuento un chisme, que ya lo debes saber vos, pero el otro día, así como estoy hablando con vos hoy, hablé con Susana Valvo. Y Susana me dijo que está sacando también un vino de muy alta gama, incluso más que nosotros, que el nosotros de ella. Así que supongo que el mercado extranjero está para ese tipo de vinos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, Argentina está para ese mercado. Sí, sí. Está y hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo y se va a lograr. Hay muy buen potencial localmente, obviamente, pero hay que trabajarlo en el exterior. Y creo que es un esfuerzo que tiene que hacer Argentina. ¿En qué radica un vino? El otro día le hice esta pregunta a Susana. ¿En qué radica un vino de alta, alta gama como el que estás pensando, como el que vas a hacer? Y ya tenés vinos, vinazos tenés vos, pero bueno, me estás hablando en particular de esta nueva idea que tenés para este nuevo vino. Bueno, radica específicamente que no se puede hacer un vino de muy alta gama un día para el otro. Hay que tener una trayectoria. Susana tiene trayectoria, obviamente. Claro. Y es así. Cuando existe ya la trayectoria, se puede trabajar. Hay un nombre atrás que lo acompaña. Y bueno, lamentablemente son años y años que hay que esperar. No es una historia que se pueda traer tan rápidamente sin tener algo que soporte toda esa trayectoria. Es tiempo. Todo esto es tiempo siempre. Es la parte más interesante. Mucho tiempo. Claro. Marcelo, al momento, ¿cuáles son? Porque yo he tomado vinos de muy alta calidad tuyos. ¿Cuáles son los tres vinos de más elite o de más calidad que tenés en tu producción? Mira, en lo que es Marcelo Peleriti, el más alto es el Gran Cubé, que es un vino de muchísima alta gama. Marcelo Peleriti y Gran Cubé, que es un Zumblen por lo general. Y que es un Blen de Malbec con Cabernet Franc. Y después, bueno, hay un vino que lo sigue, que es el que nace hace muchos años como Blen of Terroir, que es un Selection Blen of Terroir, que es un mix de distintos terruños, que bueno, cuando empieza a haber un tema sanitario de una plaga que ingresa que se llama Albovesia, bueno, hay barreras sanitarias que no me permiten elaborar todo lo que es viñedos de Mendoza en Valle de Duco. Entonces, quedó con viñedos nada más que de Valle de Duco. Esos son los dos íconos, ¿no? Y van a venir algunos vinos más que van a representar, ¿no es cierto?, los distintos terruños que la Oro. Es La Consulta, Altamira y un par de terruños más. Son esos los vinos. Son todas pocas producciones, ¿no? Hay que imaginarse que se puede vender muchísimas botellas. Son pocas producciones. Claro, claro. Pero bueno, ese es el objeto, la exclusividad y la escasez. Marcelo, querido, se nos está terminando el tiempo. Quedo ya con mi cabeza para ese encuentro acá en Buenos Aires, para cuando vos lo dispongas, yo ya voy a hablar con la gente, que tengamos la oportunidad de tomar tus ricos vinos y de escucharlos. Ojalá venga Felipe o venga Fernando, tus amigos, y estaremos ahí expectantes. Así que te quiero agradecer la atención de esta charla. He tomado unos vinos Peleriti de medio, o sea, no los más exclusivos, sino los de línea media y son excelentes. O sea, que me imagino lo que deben ser los delitos de alta calidad que hacen ustedes. Sí, está bien. Son los Signature, lo que no ha de comer son... Los Signature, ese. Y me encanta. Me parece un vino extraordinario. Así que te felicito. Muchas gracias, Marco. Querido Marcelo, te mando un abrazo enorme, saludos a la familia, felicitaciones por todo y estamos en contacto. Dale, un abrazo. Buen fin de semana. Gracias, gracias por este... Igualmente, buen fin de semana. Gracias por esta charla. Adiós. Ahí estaba con todos nosotros el gran Marcelo Peleriti, enólogo y músico.